Gracias, Lagarto. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la legislatura de la provincia de Córdoba, puntualmente, en la sala Regino Mathers. Aquí se está llevando a cabo una de las audiencias de lo que es el presupuesto 2019. Recordemos que la semana pasada el ministro Giordano realizó su presentación, algo colorida, con caramelos, en el recito, explicando los gastos que va a tener la provincia el año que viene. Tenemos que decirles, Lagarto, que mañana miércoles va a haber una primera lectura del proyecto de ley del presupuesto en sesión ordinaria, el martes 27, una audiencia pública también aquí en la legislatura a las 9 de la mañana y el miércoles 5 la segunda lectura del proyecto de ley. Lo que estamos viendo ahora es, reiteramos, el equipo económico del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba realizando la presentación pertinente aquí en la sala Regino Mathers.